que es como una gran fuerza divina que lo creó todo. Y empezaron a trabajar también para lograr sus objetivos en el campo político, porque se dieron cuenta que, bueno, pues había que tener poder para hacer una serie de cosas, porque si no, no lo lograban. Entonces, sobre todo en Inglaterra, empezaron a surgir grupos mazónicos que intervenían en la política. Aun cuando la mazonería contemporánea señala que no hay que hablar en estas fraternidades o logias en las que todos se ayudan mutuamente para su superación personal y para tener una vida mejor para toda la humanidad. En este escenario tienen prohibido hablar de política o de religión en sus reuniones mazónicas. Sin embargo, por mucho tiempo, aquí en México, en el siglo XIX, los grupos mazónicos fungieron como si fueran partidos políticos. Les enseñaban, por ejemplo, oratorias. De ahí surgieron muchos liderazgos. Y, como no había partidos políticos, pues las logias mazónicas hacían las veces de partidos políticos. Entonces, Juárez fue mazón. Él ingresó a la mazonería con el nombre de Guillermo Teri y fue un mazón militante. Y los mazones no estaban en contra de la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica sí estuvo en contra de los mazones. ¿Por qué? Porque eran organizaciones que no quedaban bajo su control político. Entonces, los excluyeron y los condenaron. Y esto hizo que los mazones defendieran el liberalismo. Y fueron los grupos mazónicos los que difundieron las ideas liberales en el siglo XIX mexicano. Por eso es que Juárez también fue mazón. Entonces, sintéticamente, ese era el orden. Gracias. Gracias. Buenas tardes, mazón. Gracias por venir. Felicidades. Yo trato de no perder mi programa de examinar. Gracias. Ojalá que mi pregunta, ojalá que el planteamiento que hago sea claro. Que sea lo que yo quiero decir. Porque no estoy acostumbrada a decir lo que quiero. A menos que sea en mi casa. Bueno, y pasó. Hay que decirlo en todos lados. Bueno, aquí también. Aquí también. Bueno. Esto, algo que me preocupa es el gran poder que tiene la Iglesia Católica. Espiritual yo no le veo gran poder. Pero sí político y económico. No hay manera de ir tratando de minar ese poder. Por ejemplo, me impresiona la forma en que se hace este dinero del pueblo sin dar cuentas, sin pagar impuestos, sin este... Y de una manera muy injusto, porque el que aporta demasiado dinero, no es el que realmente tiene, sino el que cree que así Diosito lo va a ayudar y que no tiene ni zapatos, ni guaraches, ni nada. Me da mucho alicina potencia en los 12 de diciembre, pensar en Jujirita o en la Virgen de allá de los remedios, no me acuerdo cómo se llama. Este, de los lagos, cómo las cantidades tan increíbles de dinero, tan increíbles. Vamos a cifras de personas. El 12 de diciembre vienen de 7 a 14 millones de personas a ver a la Virgen. Al menos eso dicen las televisores. Bueno, pongamos que... Y esa idea no es mía, la idea es al daño. Pongamos que de a dos pesos, que dieran la... Solo dos pesos, dirán que no dan dos pesos, dan muchísimo más. ¿Cuánto dinero entra en un solo día, solo por decir algo, en la basilica de Guadalajara? ¿A dónde se queda ese dinero que va del Vaticano? ¿Y cómo podríamos minar eso? ¿Cómo podríamos quitar este poder por allí para ir haciendo un poco de democracia? Porque yo entiendo la democracia como algo que... Que en el que nosotros hicieran estos fenómenos tan... Tan bárbaro, ¿no? Porque como el pueblo, muriéndose de hambre, sosteniendo una cosa que... ¿Para qué le sirve? Si escuchan los discursos de los... En esos días, absolutamente no dicen... Oiga, ¿por qué viene así todo espatarrado? ¿Por qué no mejor toma vitaminas y no viene para acá? Es ponerse a que lo atropellen o a que choque el camión de redilas en el que viene, ¿no? Y cosas así, porque suceden muchas desgracias en esos días. Mataron precisamente en una procesión a mi prima en Tehuacán, Ese día, el 12 de diciembre, precisamente. Y este... Y ya se me fue. Digo, ¿cómo podríamos sacar... A ir ayudando a que se difunda, a que saquemos una ley que haga que ellos declaren por lo menos todos los patrimonios de los que finalmente son de la nación? Claro que sí. Gracias. Y me parece que ha tratado usted de un punto muy importante. Tiene que haber transparencia, ¿verdad? No es posible que no sepamos cuánto dinero reciben en estos actos religiosos y a dónde se va ese dinero. Yo les decía que, bueno, pues evidentemente todas estas organizaciones y demás pues van a dar dinero al Vaticano. Vean ustedes, pues el boato donde se vive en el Vaticano y evidentemente ese dinero pues es el dinero que da todo el pueblo. Pero decía, y eso es lo que me preocupa, ¿qué tenemos que hacer como ciudadanía? Primero que nada estar informada, organizada, unirnos, exigir a las autoridades que se cumplan la Constitución y las leyes porque si hacemos una ley para que haya rendición de cuentas y que las autoridades eclesiásticas digan cuánto ingresan, cuánto mandan al Vaticano y en qué utilizan, no solamente el dinero que reciben del pueblo sino también el dinero que reciben del gobierno, de los gobiernos. Porque déjense cuenta que es dinero del pueblo, es dinero nuestro, que nos quitan de los impuestos y demás. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como ellos tienen en custodia los templos que son propiedad de la nación, se les da recursos supuestamente para mantenerlos, pero no hay transparencia al respecto. No sabemos cuánto se les da, cuánto no se les da, etc. Entonces yo creo que sí, tenemos que hacer que haya una norma como la que usted propone, pero también exigir que después haya el cumplimiento de la ley. Hace unos años, la Iglesia Católica quería que se cambiara del artículo 24 de la Constitución la palabra, una sola palabra, que es culto, ellos la quieren cambiar por religión. ¿Hacia dónde nos lleva ese cambio de palabra? Ese cambio de palabra nos lleva a reforzar un Estado confesional y no un Estado laico. Porque lo que ellos quieren es que haya una promoción de la fe católica, pero a que no quieren que se ponga libertad de convicciones filosóficas y éticas. No, porque eso implicaría respeto al que no tiene ninguna religión. Entonces ese cambio es un cambio que no nos ayuda nada, más bien refuerza la injerencia que está teniendo la plenestía política como un poder fáctico que controla la vida pública. Aquí me voy a preguntar, esta cuestión de la diferencia entre culto y religión es sobre todo porque hay algunos cultos que no son considerados por la Secretaría de Gobernación como religiones. Por ejemplo, el culto a Jesús Valverde, el famoso santo de los pacificantes. O la Santa Muerte. Entonces, eso no son religiones oficiales. Eliminas a estos y... Solamente las religiones oficiales serían las que tendrían respeto.